¡Muy bien! Muchas cosas para volverte a ver Y cuando llega la noche me late el corazón Y cuando llega esta noche te quiero No me preguntes por qué Puedo dejar muchas cosas para volverte a ver Descontrolado, yo no te quiero perder No me conformo con verte solo una vez al mes Y cuando llega la noche me late el corazón Y cuando llega esta noche ¡Rock and rock! Y cuando llega la noche me late el corazón Y cuando llega esta noche me arrepiento de haber venido hasta acá ¿Cómo están? Hola, hola Tenemos día miércoles programa La verdad que hace rato me lo hemos juntado Tengo que hacerme la culpa La semana pasada estuve reocupado No estaba en Chile Estaba jugando basquio en Argentina Representando justamente a Chile también Así que, pero Bueno, llegamos Harta novedad Seguramente hoy día vamos a hablar del partido Pero hoy día Parte del programa Por ahí algunos comentarios Es respecto a la Ah, se nos cayó quien Pedro Parte del programa era Ahí volvió este pedido Eh Y vamos a hablar seguramente del programa Del cagazo de boletas Todo lo que pasó el fin de semana El día domingo Muy amargado por cómo se dieron las cosas Pero tenemos hartas novedades Celestia, ¿cómo estáis? ¿Cómo viste el partido? ¿Cómo viste la nueva noticia? No, el partido Como todo Siempre es como casi Faltante Si no es de infarto No tiene ningún brillo Con pena Sí, con mucha pena Con pena Porque nunca pensé Que íbamos a perder Y menos de la forma que perdimos Y bueno Y lo del profe Bien Se tomó una decisión La tomó él Una decisión que Nos quedan cuatro partidos Y nada Hay que seguir apoyando A San Marco Si no hay otra Y eso Con el que venga Pedro, ¿cómo estás? Y tú estuviste en el estadio ¿Cómo? Vamos a hablar del partido No importa que nos alarguemos hoy día Porque son los dos grandes temas Lo que pasó el sábado El domingo Y lo que ocurrió finalmente Con la noticia de la renuncia de Ruiz Pero el partido ¿Cómo lo viste? Hola, hola ¿Cómo están? Buenas noches Sí, bien Oye, un Deja mandando un saludo A la señora Mónica Teis Que nos ve desde Uruguay Que es la madre Marcos Camargo Así que Salud para ella Que nos ve allá Desde Uruguay Y sobre el partido Espérate, espérate, espérate Ella y un tío también Un tío de Camargo También nos ve Parece que el hermano de ella Fanático de Arica Fanático del programa Y el hermano de Camargo Siempre nos pregunta ¿Cuándo el programa? ¿Cuándo el programa? Así que Le mandamos a toda la familia De Marcos Camargo Un gran abrazo Porque son Siempre están pendientes Del entre hincha Sí, saludo para ellos Sobre el domingo Uy, el ambiente Estaba bonito La gente llegó temprano Se abrió las puertas temprano No Eh Logrado el morro Una vez más Una salida espectacular Un aguante espectacular Tanto Pacífico Andes Había mucha más gente De lo que dijeron Por parlante Que había llegado Lamentablemente El Uno salió Se podría decir Triste Enojado Caliente Por el Como se dio El partido Y también Como se salió Del mismo recinto No sé si Se dieron cuenta Aparte De salir Enojado Caliente De la derrota Salir del Recinto Deportivo Hacia la calle Tucapel Que me tocó En el sector Me siento yo También Salí más caliente Todavía Pero bueno Habrá que dar Vuelta a la página Y como se dice Por ahí Las pérdidas Se pasan con fútbol Y el domingo Tenemos otra revanchita Como para recuperar Lo que hemos perdido Y sobre la noticia Que se Estaba ayer Y se confirmó Ya por parte Del club Hoy Como dijo Celeste Son decisiones Que toma Cada ser humano A uno le puede gustar A otro no Lo bueno Que se llegó Un acuerdo Y el profe Se fue Ojalá Como dijeron Por ahí Redes sociales Gracias por nada Como dice Celeste También me tomó La palabra De ella Que somos Hinchas del club No de las personas Así que Como el cuerpo técnico Las dos personas Que van a quedar a cargo Del club Estas cuatro fechas Habrá que seguir apoyando También Como te digo Guste o no les guste Son los que van a llevar La cabeza Estas cuatro fechas Al club Y nosotros Estamos apoyando al club Así que La mejor es Vibra nomás Y darle para adelante Así es Rubén ¿Cómo estáis? ¿Cómo? Hay que empecemos Fotos nomás Del partido Sí Mira El partido Fue intenso Disputado De principio a fina Se nota la mano Ahí del director técnico De Wander Que es uruguayo Entonces está ahí La garra La fuerza Pelear cada pelota San Marco También jugó Bien Pero cayó Presa De sus propios errores En esta instancia No se puede Fallar un penal decisivo Como era para Haberse colocado Dos a uno Y No sé por qué Bayron Monroy Se apresuró Y quiso ver patear Cuanto Naturalmente El pateador Que lo estaba haciendo Era Nahuel Donadel Ahí ya Vino el primer Error infantil Yo lo llamo Infantilismo eso Y después El codazo De Doboleta Que nos deja Con un jugador Menos Y con un tiro libre Que de ahí salió El segundo gol De Warner Es decir Otro regalo más De un partido Que era ganable Y eso es lo que Duele Una derrota Fue una derrota Amarga Pero El equipo La luchó Y bueno Cayó peleando Si eso es lo que hay Que hay que resaltar Y lo de Arrué No sé Algunos dicen El club Está antes Que las personas Una decisión Que no la entiendo A esta altura Pero bueno Así son las cosas Él se va por Un mejor Porvenir En En su desarrollo Futbolístico En Tomar un equipo De primera división En este caso Parece que Es audio italiano Pero No sé Cada uno Siembra Lo que Lo que llega A una tierra Y bueno Mal Para mí Mal lo que hizo Francisco Rue De dejar al equipo En esta instancia Votado prácticamente Entonces bueno Desearle lo mejor Al técnico Que va a asumir Porque son cuatro Quedan cuatro fechas ¿Cierto? Sí Cuatro Cuatro Que son decisivas Para el club Y un partido Importante Con Con Puerto Montt Que está peleando La zona De los colistas Entonces Ese es un partido Vital para San Marcos Arica Y después Santa Cruz Antofagasta Y Barnechea Oye vamos Antes de darle a hablar Al Pablo Fíjate que Hoy día leía Altos comentarios Y de verdad que No sé si alguno Agarra el pala de Chacota Esta cuestión Pero Los mismos que Todos los programas Hasta 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 Creo que el partido Hasta el mismo domingo Pedía la salida de Rue Podía lo criticar Porque se va Rue Yo no entiendo De verdad Yo no entiendo O sea No sé detrás De eso no hay convicción O sea Pero los mismos Que pedían la salida de Rue Hoy día critican Que se vaya a Rue Entonces ¿Cómo? 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 O sea ¿Cómo habla el gusto? Pablo ¿Cómo tomaste el partido? Me imagino que lo viste Por televisión Sí Buenas noches a todos El partido De un principio Se veía complejo Wander Venía jugando bien Pero creo que Erika A pesar de todos Los errores Que cometió Tuvo siempre La mayoría del partido El control Entonces Se veía auspicioso Ya después Todos los errores Las malas decisiones Que todo Ya lo han dicho Fue el resultado final Y con respecto a Rue Yo Esto lo veo No como hincha Sino que veo Que esto es un trabajo Para la gente Mucha gente Se apasiona Y cree que Se van a morir Con el club Pero eso no es así A Rue Tiene una nueva propuesta Que suene como suene Es mucho mejor para él Quizás económica Quizás De él mostrarse también Si lo hace bien Con Audax Si es que el equipo El próximo año Le van a llevar la oferta Entonces Y como bien dices tú Juan Todos querían que se fuera Era como Del odio al amor Y Ya está Ya en cuatro fechas Hay que apoyarnos más Y Esperar que pase Vamos a hablar de Les propongo lo siguiente Hablemos del partido De lo que pasó Porque yo creo que No hay que dejar pasar Hablemos de De los Desenlaces del partido Y después nos dedicamos A ver De De la salida de Rue De la denuncia de Rue Porque obviamente Esto da Yo creo que a lo mejor La decisión ha sido muy distinta Dependiendo del resultado Si Darío hubiera ganado El día El día El día domingo No lo sé Estamos especulando Porque a lo mejor Yo creo que esta oferta No llega No llegó el lunes Hayan llamado A Rue De algo De una decisión Que tomaron el domingo De la noche No lo creo Pero Yo creo que las cosas De la distancia Si Darío ya Finalmente quedó Sin posibilidad de liguilla El escenario Cambia absolutamente Pero les propongo Que hablemos del partido Y después nos dejemos Hablar del tema Rue Y de que lo reemplace Que va a pasar De aquí Las últimas Cuatro pechos Pero Alguien me dijo Alguien me dijo En el estadio ¿Sabes qué? Wander no lo ganó Arica lo perdió Este partido Tal cual Tal cual Y lo dijo Carlos Muñoz Al final del partido Cuando lo entrevistan No lo dijo Con esas palabras Pero dijo que Gracias a la expulsión Le facilitó La tarea Wander De alguna manera La experiencia También lo ganó Depende de cómo se mide La categoría Eso es categoría Pero El 11 de fe ¿Qué te maneció? El que viene jugando O sea El Primero Cambiamos el esquema Yo Al principio Dije que A Rue Y a Morisco Los tres arriba Me equivoqué Cambió el 4-3-3 Por el 4-4-2 Ahí El perjudicado Fue a Socar Porque para mí Se perdió O sea Dándole todo el medio campo Se perdió Porque él Estaba acostumbrado A llevar de tres cuartos Para arriba Ahora tenía que llegar De mitad De mitad cancha Hacia arriba Y Como se dice En las pichangas Comieron O sea Le permitía Más que arte con el balón Y la perdió mucho Y lo otro Bueno Los centrales Como habían expulsado La fecha pasada Entró Hernández Volvió a expulsarse El otro central Jugó Hernández Pero es más que nada La columna vertebral Del equipo está O sea Lo preocupante Que no sé por qué No está a guerra No sé si Está lesionado Está lesionado Cristóbal Sí Y seguimos dando Bueno Esa norma Sub-21 Que yo lo repito Que Yo no estoy No concuerdo Con esa norma Yo siempre he dicho Que el Sub-21 Se tiene que ganar El puesto Y Seguimos regalando La banda izquierda O sea No Hermosilla Nuevamente Le falta personalidad Porque corrió Por el lado Andes Donde me siento yo Y Siete Ocho veces Solo por el lado izquierdo Y no la pide Sinceramente No la pide Y al no pedirla No lo ve mucho Pero Y después Lo mejor Del Del equipo Es que Volvió nuevamente Eduardo Faría Y ya A los 45 minutos Que jugó Con falta de fútbol Se notó Que es El contención De marca Que necesita San Marcos Bueno Y lo otro Bueno La excursión Ya lo Hemos Hemos estado hablando Que Era El penal También Pero Sobre el equipo Él mismo O sea Ahora yo creo Que La tarea Va a ser Del Del profe Barría Incorporar A Faría Porque Se notó Así como se nota Cuando no está Se notó Cuando entró Así que Como dijo Don Rubén Lo rescatable Del equipo Es que se perdió Luchando O sea Y era un partido Entretenido Porque Wander También vino Contra arriba Presionó arriba San Marcos Presionaba arriba Y eran los primeros minutos Era un partido Interesante Obviamente San Marcos Se ocasionó Las mejores Oportunidades De gol Pero No se gana Por ocasiones Se gana por goles Y Wander Fue concreto Y nos ganó Oye Pero ¿Qué te pareció Pedro a ti? Quédate con la palabra Tamarda y Monroy Definitivamente O sea El doble nueve Claro Aunque a veces Monroy jugaba más Yo diría más A la orilla Más Tamarda En el área Pero Contra el que se lleva No se lleva No Yo a Bayron Lo vi perdió Lo vi perdió En el Lo vi perdió Arriba con Tamarda Y así como Se perdió Pienso yo También se perdió A soccer Y ya perdimos A dos jugadores Lo que se ganó Fue un Nahuel suelto Eso Eso se puede ver Ya Nahuel Perfectamente Puede estar en el medio campo En el centro del equipo Como Tiraba Por el lado derecho Pero Pienso que Con los tres arriba Estaba bien el equipo Pablo ¿Tú qué ven ahí? Sí Yo concuerdo con Pedro Creo que El cambio de estructura Que se hizo No No favoreció mucho Ya que A soccer siempre fue Siempre fue decisivo Muchas veces O participativo Dentro del equipo Y esta vez La posición que estaba No No fue mucho El aporte No por él Sino que Por la forma En la que estaban jugando Camarda Desde que lo estamos viendo Es el 9 de Aria Entonces Monroy tenía como que Acoplarse a eso Y costaba Lamentablemente La banda izquierda Siempre ha sido Nuestro punto débil Yo igual Banco de Hermosilla Sí Se nota que El hombre A pesar de todo Le mete Le mete Muchas veces Se ve Quizás Está un poco Limitado Con el balón Pero Igual está ahí La lucha Y Nada Creo que Del sub-21 Es el que más podría jugar No veo a otro Siempre La gente habla de que Necesitamos cabros jóvenes Necesitamos cabros Que vengan de las inferiores Pero Yo de repente Veo los partidos De la sub-14 De la sub-15 Cuando los transmiten Por Facebook Por Facebook Y No pasa nada Entonces igual Es un tema No menor Que quizás Se supone Que La idea De este San Marco Partir con los niños Y Y al menos Lo que yo veo Personalmente No es mucho Entonces Se hace difícil Después meter gente Al primer equipo Es un tema Que vamos a ver Porque Algunos que están pidiendo eso Y uno ve los resultados Del fútbol joven Y no Es como Es muy convencente No sé Yo creo Que esa parte La vamos a ver Roy ¿Qué creen tú Que fue más decisivo El penal Que se perdió Monroy O la expulsión De dos boletas Yo creo Que los dos El penal Fue Importante Habérselo perdido De ahí Se da vuelta El marcador Mira Yo creo Que Bayron Monroy Aunque No ha dado satisfacciones En otros En otros partidos No era el momento De haber entrado Así como juega Wander Necesitábamos Jugadores más colectivos Y debería Haber jugado Como estaba Antes Con Azúcar Más adelantado Ahí perdimos Dos jugadores Y es verdad Porque En el ímpeto De Monroy Al final salía Estorbando ahí Dentro del área Y Era más Factible Tener más llegada Más adelantado Azúcar Ahí yo creo Que Ahí fue un error De Del técnico Haber salido Monroy A lo mejor Era para el segundo Tiempo Se ve de ahí De acuerdo El penal O la expulsión No Para mí Como ya Lo detonante Fue la expulsión Porque un penal Lo pierden Todo Obviamente Vamos a entrar Lo mismo Que no tenía Que haberse puesto Monroy Que era el capitán Ya Pero Normalmente Se puede perder Un penal Y tampoco Le estamos Restando méritos Nahuel 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 Hizo un penal Decisivo Minuto 97 ¿Cachai? Sí, pero Le restamos La pregunta es ¿Por qué Por qué Lo batió Monroy Y no lo batió Nahuel Digamos Pero el penal Disculpe ¿En qué minuto fue? Más o menos No, fue Mucho antes De la Llego al tiro Llego al tiro Eh Minuto 88 ¿Es ahí? Como 20 En segundo Tiempo Minuto 68 Ahí están los desenlaces Minuto 68 Se perdió el penal La expulsión En el minuto 82 De Boleta Que no era Que igual que a poco Digamos No nos dejó Con 10 Mucho rato Digamos El problema Es que nos dejó Con 10 Y el gol al tiro Tapia no pudo Tapar el tiro libre De Santander Entonces Nos dejó Con pocas chances De recuperarnos Había errores También en la conformación De la De la barrera Dejaron un espacio Por eso A mí me pasa Que yo siento Que el partido Lo perdimos Obviamente Con todo lo que pasó Pero Para mí Cagazo Juani Que también lo pueden hacer Cualquiera Si no es nada Contra Juani Pero Ahí Nos fuimos a la vez Porque Para mí El chico El chico Eh ¿Cómo se llama? El Benja El Benja Tapia Oye Para mí es una promesa Para mí es un cabro Que debería estado Yo creo que en eso Sí se equivocó A Roé Porque lo llevó Miles de veces A todas partes Y cuando eso Teníamos partido ganado En lo opuesto Para que el cabro Empiece a agarrar La fuerza El minutaje El fogueo Todo lo que se necesita No lo hizo Y después Yo veía Lo cargaron al cabro Oye Si usted mira la barrera Yo lo Yo lo vi después La repetición Y la barrera se abrió Y por ahí entró Si el Benja iba Iba bien El Benja iba Para el lado Que correspondía Pero te va a ir Para el otro lado Entonces Yo no me queda claro Que pegó en la barrera Y lo dice el comentario Lo dice la tele Y busqué varias veces Si pegó Si pegó en alguien Tiene que ser ínfimo Pero no No lo veo claro Como que De hecho en la cancha Yo creo que Pateó para el lado El arquero Yo creo que Santander Se lo tiró al lado El arquero Arquero nuevo Se ha encontrado Y se lo buscó Para ese lado De donde pegó El mayor raponazo No Es lo mismo Cuando expulsan Al arquero y el penal Y el arquero suplente Entra a atajar el penal O sea Es complicado Sí Pues después te digo Es como Es cuando expulsan Al arquero Y cobran penal Y expulsan al arquero Y el suplente Tiene que entrar A atajar el penal O sea Igual es complicado Hay que estar ahí Pero yo Mira Junto hablando De ese tema Solente Le hago una consulta Arrué ¿Habría tenido Considerado A Tapia Como segundo Arquero O lo llevaba Para cumplir La vacante Subvención En la banca? Mira Esa parte Yo creo que El único Poder Le respondió Habría sido Arrué Yo siempre Tenía fe Que En cualquier Cagazo De Juani Así como se mandan Todos los cagazos Porque no es solamente Juani Pero Juani ya estaba En no sé Ponconce Ya nos pasó Ya en el segundo tiempo Podría haber entrado Perfectamente Esto A eso voy yo Independiente Que lo hubiese tenido Por el sub-21 O lo hubiese tenido Como considerado Pero que hubiese Algún cambio Porque no podemos Tener una opción De un solo arquero Uno solo Cuando vienen como Pasándola mal Como hartos partidos Y este no fue el único En cosas también nos pasó Y otro también antes Obviamente este fue Este fue penca Porque el otro Son errores De fútbol Pero este no Fue un codazo Y ahí nos jodió Pero como yo siempre digo Los partidos Los ganamos todos Y cuando los perdemos Los perdemos todos Mira Fue lo mismo Lo mismo que hizo El profe Peña Cuando tuvo El chico De O'Higgins Ureta Ureta Cuando llegó Dijeron al tiro Que era el titular Tuvo muchos partidos Muy bajos Y Peña Lo sacó Y puso retamal 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 o retamales No sé El chico que está En Puerto Mola ahora Retamal Hasta que Como que Después ya Jugó dos, tres fechas Y volvió Ureta Y ya Sabiendo que tenía Como un Como un suplente Entre comillas Yo creo que eso Tiene Lo que hubo Pensado Toboleta O sea Yo soy el uno Y soy el uno También puede haber sido Porque Desde que empezó A jugar así rápido Esperaba el choque Con el delantero Y no solamente Y no solamente En este partido Sino Que vemos los partidos Tengo las imágenes Pedro Pero acuérdate Que ya se ganó Una expulsión Por oficio Una segunda amarilla Por oficio Cuando Cuando Revisaron una jugada Que simuló Y ya lo agarró Costumbre Simular De tirarse al suelo Y ya había tenido Una segunda avenida Una expulsión Por eso Y cuando Quiere sacar rápido El mismo jugador No ahora El otro partido Igual Él buscaba el choque Con el delantero Para Como falta Como para él Pero al final Quiso chocar al Muñoz Muñoz más viejo Le dijo algo Y tiró el codo Sale para atrás Pero Pero son cosas Que Lo Lo Son cosas De Mira Puede ser de técnico El Pero ya eso Pasa a ser Individualidad de cada uno O sea Otro arquero Posiblemente No haya actuado así Con pegarle un codazo Y ojo Que Yo me fijé En la jugada Porque estaba Frente mío El árbitro El árbitro No había mirando El árbitro Ya mirando el balón Cuando sacó Parece que se lo asopló El Se lo asopló El árbitro No Guardalínea Guardalínea De Segunda Pacífico El que Se acusó Sí Se acusó Pero es que Evidente Si todos lo vieron Por este lado Todos lo vieron No Si el otro lado También Pues si fue evidente El Oye Pero No hemos dicho Nada De De una cosa Fueron varios Tiros Que iban a gol Y lo salvó El arquero De Wander Es decir Yo creo que El arquero De Wander Miranda Estamos restando mérito A ese cabro Y la hizo toda No Y hablando El El Capón Que le mandó Cuando Patea A Baez Claro Copadón No pero Es que El arquero jugó Bueno Formidable Si yo creo Fue la figura Y Veamos los goles Veamos Veamos los goles Aparte De atajar el penal Salgo como Tres goles Hecho Las siete segundos Para que no nos Baneen Ya Ya Dale Y después Carlitos Muñoz Que no duda Que le queda Dar Coadisposición Una falta Y después Carlitos Muñoz Que no duda Si fue el primer Condoro Un condoro De Araya Con Viveros Con Viveros Bueno Los dos Se estorbaron Y dejaron La pelota Coadisposición Tiro de esquina Va ese Es que lo ejecuta Viveros Quien Pivotea Goleador Tato Camarra Tato Camarra Único Y en primer Si se da cuenta En primera instancia La arquero de Juan La atajó Esa Esa tontera Y yo sé que Juan nos ve siempre Pero no puedo No puedo decir otra cosa Ya le costó Una expulsión Ya le costó Esa simulación Así Y sé que Estaba jugando Muy bien Dobleta Hasta ese momento Yo creo que Juan no piensa La cosa Que es como Más niño Porque el otro día Cuando yo conversé Con él Él estaba preocupado De las tarjetas Entonces yo creo Que es como Muy niño Ya no podemos Retrocer el tiempo Carlitos le responde Se ofuca con la jugada Y Dobleta le mete un coad No Y ojo Que todos conocemos También a Carlos Muñoz No restándole Mérito Lo que Hay un pequeño roce En un jugador Aún pone roce El palo Pero Ojo ahí Con lo de Carlos Muñoz Claro Juan no hay que decir Si no Pero Eso es lo que le falta Falta esa cosa De Yo que soy mujer Cacho Como Muñoz Como Muñoz Trabaja Como lo hace Si también Estaba puteando Atrás Al Juani De mala clase De mala ley Si pues si Yo acostumbro a hacer eso Pero le resulta Nos dejó con uno menos Si pues Lo le hizo Ya lo dice Fernando Nanarex Dice Si se falta uno de ellos La defensa se nota La falta de uno de ellos Yo pondría A viveros con Cerón Dijo la de Subicá ¿Con quién? Con Cerón Dijo la de Subicá Viuda de Cerón Viuda Viuda de Cerón Viuda El Nández Lo ha hecho igual bien Pero Un día Obreloa Le ganó A Santiago Morning 2-1 Si Vi todo el partido Completito Y se mete En la pelea Cobrelo Acierto De Manzanares De Puerto Rica El Trabajón Del arquero Yo pensé Que estaría adelantado Se adelantó un poquito Así Pero no Trabajón Yo creo Que esto fue Decisivo En el estado Anímico En todo Como se está dando No Y descolocó A todo Descolocó A todo Porque Tenía el control Del partido Claro Yo no puedo Creer que Quedó Quedamos más cerca De abajo Que arriba Obviamente Ya Yo no puedo Creer que Quedamos De Un milagro Matemáticamente Todavía hay posibilidades Pero La tenemos Muy difícil Estar dentro Del Play La misma tabla Seguimos Haciendo mejor ataque El tercer mejor ataque Ojo ahí Los resultados Y hablemos De lo que Todos Comentan Con canción Ojo Un segundo Pues esto Bueno La canción Que se me ocurrió Si yo la pensé Acá está Hoy día Ya es comunicado Lo puse al tiro Como oficial Pero nos quedamos Técnicos ¿No? Si ahí está La música De la ¿Cómo Tomaste la música? Mira Bueno Porque hay gente Que lo critica Hay gente Que lo apoya No, mira Yo Yo Al tipo Lo entiendo Y creo que Yo creo que hubiese sido El otro escenario Si nosotros hubieses Ganado Y si hubieses Hemos estado en liguilla Y tuviese Algo para el futuro Si hablás Con los dueños Y te dicen Que no está Contemplada Para el 2024 O sea No hay que hacer Yo encuentro Que es maravilloso San Marcos Se ha borrado Unas lucas Tenemos todavía Opción De cosas Mira No puedo hablar Al principio No me gustaba Después me gustó Me gusta su forma De jugar Hay cosas Que no comparto Pero dentro Pero dentro Dentro de lo malo Habían otras cosas buenas Los cabros Como jugaron Los cabros Que chafó Pero explica Celeste Explica mejor Eso de De la oferta Del 2024 Porque hay gente Que no sabe Cómo se dio Esa conversación Ah no Él plantea Y él le pregunta A ver A ver El presidente dice Que no Nos viene considerado 2024 Y a raíz de eso Decían Renunciar De mutuo acuerdo Y aceptar La oferta De la ley Esa es la situación Así Tal cual Algunos acusan De que El barco se hunde Que está dejando No 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 es así No le voy a prestar robo Porque el tipo Ni siquiera me conoce Pero No es así Lo otro El contrato que tiene él Es hasta fin de temporada O sea Tampoco Ni por contrato Iba a estar el 2024 Habían unas pequeñas cláusulas Pequeñas cláusulas Que Posiblemente Se pudieran llegar Para el 2024 Pero si no Si no cumplió Un par de objetivos Dentro de ese contrato Hasta fin de temporada Así como Hactos jugadores Salen en fin de temporada El técnico también O sea Y a fin de temporada Uno Se sienta a conversar Con la deligencia Y ve si se puede seguir Mañan Así como Como lo dije yo O sea Termina el campeonato Y ahí tiene la vital De celular a Baez Para que no lo llame nadie Pero A él también Se le acaba el contrato Y así Se le acaban Los otros jugadores Y tienen que Sentarse a conversar Para la renovación O simplemente La despedida Del jugador Pero En este caso El técnico Sabe que Era hasta fin de temporada Y si uno De los De los requisitos Así como se le colocan Los contratos Como cláusula De seguir El 2024 Era pasada Liguilla Y en la B Lejana Pucha En vez Prefirió asegurarse Que estar dependiendo En cuatro semanas más Pero ojo Que Arrué También estuvo en la órbita De Copiapó Cuando Copiapó Queda sin técnico También entra en la órbita Que finalmente Queda a pasar con el puesto Pero también Lo estaban cotizando Y eso fue hace Dos meses atrás Aproximadamente Oye, pero Arrué Dice Tenía cotado Un año ¿Qué cosas? Arrué Tenía cotado Un año Alguien se está colgando Sí, alguien se está colgando No sé si había aprendido Un año La pregunta es ¿Ahora tenía cotado Por un año O por dos años Al parecer Al parecer Lo tenía hasta Fin de temporada Pero unas cláusulas Como un objetivo Que podía darse Para el 2024 Y parece que uno Del objetivo Era la liguilla Puede también Que haya sido Y como dice Pablo Que espera Así como Así como nos dejó Votado Astorga O un equipo de primera Es que parece Los albados Así como Astorga Seguramente Ojo ahí Así como dicen Que Astorga Nos dejó votado A mí me consta Que cuando Astorga Hizo el contrato Con Carlos Ferri Astorga Lo primero que dijo Si me sale algo De primera división Yo me voy Listo Con Carlos Tomamos las manos O sea Eso era una cosa Que la dirigencia Lo sabía Desde el día Número uno Seguramente Seguramente Estás tranquilo Tiene que ganarle Y volvimos a hacerlo Todos pedían La cabeza Pero como dijo Pablo Es pega O sea Imagínate Cuando se abre El libro Pase A mediados De semestre Y no sé Abordarte un nombre Jugador X Le llegó una oferta De O'Higgins Pienso que el jugador Se va a ir Si también De un salto De primera B A primera A A no cualquiera Le llega Mira En el programa Juan Nunca fuimos Lapidarios Con las ruedas Incluso Nosotros dijimos Cuando Estaban las cuatro Primeras derrotas Incluso yo lo dije Esperemos hasta La primera rueda Para hacer una evaluación Pero es un técnico De alto y bajo Lamentablemente Ahora en este momento Estaba en su punto bajo Veníamos de casi De tres derrotas Consecutivas Con la UUD Con la Universidad De Concepción Y ahora con Santiago Wander Entonces es un técnico De alto y bajo Es decir Nos dio seguridad Durante el año Es decir Para mí Mejor que se vaya Mejor porque Nos dio el ancho Y para mí Arrugó Como su apellido Lo dice Arrugó Pero a ver ¿Por qué arrugó? ¿Por qué tenía que quedarse Las cuatro fechas Y perder la opción De Audi Italiano? Sí Pues si una persona Si una persona Es responsable Con su trabajo Aparte que le estén Ofreciendo Termine Hasta el fin De años Si quedaban Cuatro fechas Solamente Termine ese contrato Por último Debería haber sido Antes Porque Esto estaba Yo creo que No es de un día Para otro Esto estaba ya Cocinado Del partido Con la U de Conce Ya sabían ello No No Negativo La oferta llegó el lunes La oferta llegó el lunes Todo lo que puedan decirte Es válido Pero eso no es verdad No, no, no Es vitrina para él Pues si lo hace bien en Audax Oye No, pero mira Y piensa Disculpa Pero piensa que En tres años Llega la primera edición De una Pasando de tercera Segunda Primera B Y a primera Pienso que No todos La dejarían pasar Esos que dicen No, que yo no lo haría Hay que estar ahí Yo creo que Para un técnico joven De la camada De todos los que salen Del ENAF Que el único que ha sobresalido Es el Chico Núñez Yo creo que Este es el segundo De esa generación Que hace ese salto Porque El de la generación De él Lo sacaron de Recolet Ahora Que es el Jerarquero Núñez Sí Y para no contar Con esa generación Que se supone Que esa generación Con la Con la fórmula Y elsa Y todo eso Y no hay Nadie más En el fútbol chileno Todos están De segunda edición Para abajo O sea, yo creo que La oportunidad que le dio No es por tirarle Flores y defenderlo Pero Yo creo que Fuera cualquiera La tomaría igual Porque Si se acuerdan Entre años Ya está en primera No cualquiera La puede hacer ¿Sí? Yo te gusta Yo creo que Podemos estar Toda la noche Debatiendo Yo creo que Ya fue Arruya Ya fue Ya fue Y otra cosa Pero Gente pedía Gente pedía Su salida Y hoy día está enojado Porque se va Esa hueá No la entiende Y segundo Y otra cosa Si la dirigencia No lo tenía considerado El otro año Ya lo vimos Tres o cuatro fechas O sea De hecho Le ahorra La indemnización Le ahorra Al equipo Le ahorra La indemnización Por el despido Y por lo tanto Lo mejor Que le va a pasar En términos económicos También Es que De mutuo acuerdo Se había presentado La renuncia Y habla bien Del presidente Que se la dijo Claro O sea Si le dijo Faltando un mes No le tengo considerado De frente Yo creo que Si fue de frente Yo creo que está bien Porque si Le dices No, sí, sí, sí Y después te echa Hablaría mal Pero si fue directo Como se especula Yo creo que está bien Habla bien de la diligencia También Oye Pero si fue Pero a lo mejor Por una estrategia También Querían deshacerse de él Y por eso le dijeron Que no Puede ser Una estrategia De un tiempo Puede ser Puede ser Pero Pero al final Ya no está Se fue Tuvo su cosa buena Su cosa mala Yo lo único Que lo que pasa Aquí para adelante Sea lo mejor Para San Marco Y cuando llega Un entrenador Que ojalá Que se siente Y traiga a sus jugadores Porque yo así Como criticaba a Rubén Muchas veces También tengo que Aceptar que hizo Hortas cosas buenas Cuando llegando Llegando al club Y teniendo 18 contratos Que no lo había hecho él No es menor Eso lo dijo Alguna entrevista Que también la tengo por ahí O sea Si llega Llega un entrenador Y le tiene 18 Juegos contratados Y lo dijo hoy día Y fue bien O sea Se la comió callado No lo dijo No lo tomó Nunca lo Nunca lo Nunca lo dijo Entonces ¿Quiénes visto ¿Quiénes visto Barría? Porque las cuatro Hablamos de allá Se fue a Rue Visto Barría A cargo Si me dicen Que Visto Ría El encargado De fútbol joven De fútbol proyección Va a saber Ser cargo El equipo Yo me quedo preocupado Porque de acuerdo A lo que uno ve Y a lo que han ido A ver Y por lo menos Yo he ido a ver Algunos partidos No ha sido Los mejores resultados Que ha tenido Esta Esta Este Este grupo Digamos De jugadores jóvenes Yo fui a haberme comido Un 5-0 Y Quique Bueno En el último partido A sus 17 Ahí en En el local Entonces Pero tú Tenías antecedentes De Visto Barría Celeste ¿No? No O sea Tengo los mismos Los mismos que ustedes No 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 tengo más Yo tengo Tengo una información De De Unos que trabajaron Con el Hugo Vilche Que también trabajó él Pero tengo la información De que es como Es como persona Y bueno Como profesional En Osorno En Osorno lo aman Tuvo no sé cuántos años allá Lo que sí sé Claro Y Pero mira No sé si Si Podría yo dar Una indicación de él Yo lo único que sé Que un tipo Como Como se lo hemos dado Mucho Tiene que tener una oportunidad Y hay algo que yo siempre Rescato Lo mismo que luché Por el arroz Sabiendo que a mí no me gustaba Pero cuando me dijeron Vienen un paraguayo Y un argentino Yo voy siempre Por un chileno O sea Ojalá que lo que sea Sea chileno Vamos Estamos por casa Y después para el otro lado Ahora Espérate ¿Quién fue el que mandó La información? Yo de Barría Fue Yo antes En Peña Yo no lo vivo No sé ¿Sí? ¿Sí? En Valencia Tuvieron Barría Con el Con el Con el Hugo Vilche Víctor Barría Enán Peña Y Carlos Carreño Mira acá dice Eso fue lo único Que estuvo en adultos Que después Desde que salió Siempre ha estado Ligado En Inferiores 2012 En Temuco 2013 Curisco 2014 En 2018 En 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 2021 Calera Y Arica A la Fecha Pero ¿Dirigió Primer Equipo? ¿Ha dirigido Primer Equipo? Directamente No Claro Yo digo Lo mismo 2011 Se tituló Técnico Ahí está Su premio Creo que Uno de los mejores El premio Pedro Excelencia 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 O sea Es Mateo Empecemos por ahí Es que dice El 2013 2014 En Curicó 2014 En 16 En 18 En Valmechea Como ayudante Técnico En 2021 De Conce 2021 22 Calera Y Arica 22 No ha dirigido Primer Equipo Ha sido Asistente Técnico De Entrenador En Primer Equipo Es más formativo Es formativo Igual que Lo mejor Si somos ariqueños No lo deseamos Lo mejor Creo que Y creo que Lo puede hacer bien Creo que Sí Mejor Lo que ha pasado Con los 17 Pero Pero No puede No preocuparnos Oye Juan Dejaste un paréntesis Sobre eso De las cadetes Llevamos más de 20 años Que un Un Fútbol joven De nosotros No ha solucionado Tampoco Tampoco Hay que decir Que Barría Iba a hacer La solución En un año Han pasado Más de Más de 15 años Con de Porta Rica Cadete San Marcos Cadete Pedro No es que No tiene memoria Memoria de nada O sea No Siempre Siempre hemos estado En la sombra De Iquique Cobreloa Topagasta Y nosotros Cuarto en Cadete O sea Nunca hemos salido Dentro de los dos Y ahora Con la nueva Modalidad De Norte Con Copiapola Serena También estamos Abajo de ellos O sea Nunca Cadete Ha sobresalido Igual No hemos Hecho un buen Trabajo Hace bastante Tiempo Así que ahí Yo debo Tirar 2018 Campeón Proyección ¿Qué me escribes? ¿Pero cuántos equipos eran? Gregorio Díaz Vergara Me dice Claro Acuérdate que Estas eran Cuatro equipos Jugaban Jugaban Era una chacota Que jugaban Con Iquique Como Ida y vuelta Después jugaban La sub 19 Con La sub 18 16 Con la sub 18 Era una mezcla De cuestiones ¿Te acuerdas? Campeonato Y se suspendió El campeonato Por dos años También No Si Así Bueno Lo que me comenta Un entrenador Que el tipo Súper Trabajador Muy Trabajador Si Va a ser Si va a ser El técnico El técnico Del equipo Que somos Hay que apoyarlo Independiente Sea bueno o malo También O sea Si le va bien Pucha excelente Para nosotros Si le va mal Va a ser otro Que pasó Y él Y lo importante Es que Lleguemos al final De temporada Sin estar pasando Sobra en el último En los últimos partidos Eso es lo importante Ojo Si ese es el tema Es el tema Amanda Porque Quien dan cuatro fechas A tres Son doce puntos En disputa Y estamos a ocho Del último O sea Esto se juega ¿Cachai? Miremos para abajo También Y con respecto a eso Quizás no hay que ir Con el técnico Pero ¿Juega Barca O juega Tapia? Yo Tapia La primera decisión Que es de Barca No es menor Son cuatro partidos Difíciles Sí Eso es lo que te decía yo Pues si Nunca supimos Si el profe Peña Llegaba Tapia Porque lo tenía Considerado como segundo O lo llevaba a la banca Para completar El cupo sub-21 Yo creo que Jugó el cupo sub-21 A veces era el único Sub-21 en la banca Es que Por eso digo O sea Nunca Nunca Supimos Si al final Arruelo Tenía considerado Como un segundo Arquero O sea Como alternativa Claro Porque para nosotros Cuando llegó Cuando se habla de Se abre la ventana De los tres Cubos Nadie Nadie pidió Un arquero Porque nosotros Teníamos a Benjamín Y Benjamín era el segundo Y estaba bien Esperando su oportunidad Pero ya cuando llega Un tercer arquero Ahí queda la pendiente O sea O si llegó Lo trae El gerente deportivo Porque lo trae O lo trae Espresamente el técnico Y ahora A dos días De Porque juega el domingo Yo creo que van viajando El viernes Pienso yo No creo que viajen el sábado Con un entrenamiento Va a tener la difícil tarea De hacer eso O sea O me la juego Con 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 Tapia Que él lo debe conocer Más que sobra Porque el Jefe técnico De los chicos Si O le da la oportunidad Al tercer arquero Que llegó Ojalá El partido Con Puerto Montt ¿Cuándo es? Domingo A las dos y media ¿Y este domingo? No Domingo veinticuatro El próximo Domingo veinticuatro A las dos y treinta No le voy a ir más Porque podemos descender Muchachos O sea No es tan simple El tema Yo lo veo así Por eso Los cuatro partidos Son Vitales No pero es que mira ¿Sabes por qué no podemos Ni siquiera Como Ponernos como Porque ¿Qué iba a decir Don David? Ya se va A Rueda Y voy a contratar A un técnico Especialista Para que tome estos cuatro años Si hubiese estado Carlos Ferro Y se ha dicho Que ni mamá Ni te queda No es La diferencia Aquí Hay que darle Con todas las fermas Si no tenemos opción No podemos perder O sea Tenemos partidos Muy muy difíciles Pero Ojalá El veinticuatro De septiembre No No Ya está bien Ya está bien Entonces O sea Tiene tiempo No 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 Veinticuatro El veinticuatro A los dos Pero Es poco igual Es poco igual Y tiene Es importante Que no No Y tiene En todo caso Es bueno Para San Marco No jugar Esta fin de semana Por las fiestas Para preparar Bien el partido Para el Domingo Veinticuatro Porque ese partido Es importante Ya en Puerto Montt Súper Súper importante No Y también No Si tiene Tarea Mira En cuatro fechas Tiene tarea Importante Por ejemplo Ver el arco Porque yo creo Que a Doleta Mínimo Le va a dar Dos fechas Porque Si puede ser Una tercera Una tres Cuatro fechas Por el Ya ha sido expulsado Ya dos veces Suma Mínimo Dos Tres fechas Y ahí va a tener que ser El encargado De buscar El arquero Después ver El sub Veintiuno Si se la va a seguir jugando Con el lateral izquierdo En Mosilla O va a cambiar El sub Veintiuno Si va a cambiar El sub Veintiuno Lleva a la banca O sea Tiene hartas decisiones En poco tiempo En cuatro fechas Tomar decisiones Complicadas Pero Ahí hay que estar Y hay que estar apoyando Pero ¿Un arquero con el arco Si tú fueres Técnico Arica ¿Qué dices Santo Ayer? ¿Yo? ¿Sí? Yo me quedo Con Benjamín Una Porque va a ser El arquero Del futuro De nosotros Porque tiene Contratos Tiene contratos Vigentes El otro arquero No lo conocemos Mucho No viene jugando Por último Benjamín juega En la proyección A ese Y está jugando Lamentablemente Estuvo unos minutos En Copa Chile Contra Transandino Debutó Y Y Y Y Y los minutos Se jugó ahora Los dos Los dos son apuestas Porque el otro arquero Un año completo No ha jugado ¿Ya? El chico Cuando llegó ahora Estaba Estaba sin O sea Estaba en un equipo De segunda Pero no venía jugando Por último Benjamín Tamastío Porque si no juegan Primera Juegan la proyección Y Si me voy Por el Por el corto Me quedo Es de la casa O sea Si o si Se va a quedar En San Mar Pase lo que pase Estos cuatro Estas cuatro fechas Va a seguir El próximo año El otro arquero Se va En un mes más Termina el campeonato Y se va O sea No Tampoco es un activo El club También ¿Tú Pablo? ¿Qué decisión Todavía? Súper anti-ariqueño Pero Iría por Abarca Está bien Pues si somos Una experiencia Quizás Un poco más de experiencia El hombre De Santiago Para allá Jugar en el sur Con el clima Quizás Tenga más Peso No sé Siento que los dos Son apuestas Como dice Pedro La ventana Viene jugando Entonces Yo creo que Va a tener que Jugársela por Benjamín Tapia Pero bueno La decisión Es complicada Va a tener que Tomarla Pero tú ¿Cuál sería tú El técnico El nuevo técnico Víctor Si tú fueras El técnico ¿Qué decisión Tomaría? Ah Dejaría En el arco A Benjamín Tapia Yo también Voy a agradecer El periqueño Yo tengo La mejor opinión De los Tapia ¿Qué sé yo? Benjamín Son cosas distintas Pero Pero acá Es como No sé Si tengo una operación De urgencia ¿Quién dijo? Al médico Oye Disculpa 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 Pero no es por Defender a Tapia Pero Cuando hablamos De experiencia Uno habla De experiencia Jugando Abarca Tiene mucho más edad Pero no ha jugado Si usted Si usted Se cura Porque se habla De experiencia Pucha Yo coloco Una experiencia Claro El jugador Que tenga 28 años Pero que haya jugado Que haya jugado Los últimos 5 años Por último Y el chico Abarca No va a jugar Si usted Mira Hacia atrás No ha jugado Masía Tuvo un castigo Anterior Que tampoco jugó O sea Cuando hablamos De experiencia Solamente La edad No hablamos Que viene La titular En segunda Viene Pero Pero ¿Cuándo? Bueno Pero el castigo Se lo dieron Por estar jugando No por el cenario Si pero eso Fue Ante pandemia La pandemia Fue Ante Ante No Una decisión Muy difícil Muy difícil Y aquí estamos Con cosas divididas Que es maravilloso Porque después Nos dicen Que nosotros Queremos a este No Eso es bacán Pero la conclusión Más rápida Es que yo creo Que cualquiera De los dos Arqueros Que esté Si siente Que tiene Una defensa Decente Bien para Lo va a hacer bien Pero si estamos Complejo Vamos a tener Problemas Porque el arquero No lo es todo Si tenemos La defensa Tiene que estar Bien para Y el profe Y el profe Felipe Va a buscar Todas las Todos los hoyos Que tenemos De eso Ya lo está buscando No Y lo otro Que solamente Se va Con el ayudante Técnico El preparador De arquero Se queda Mira Jennifer Díaz Swanston Dice Dice que claro Era titular En Venezuela Jugó en Venezuela El titular 2002 23 Venía jugando Digamos Pero de mención Eso es complicado Alguien que ha jugado Que había jugado Que no ha debutado Digamos Prácticamente Con alguien Que a lo mejor Debo todo hace rato Y se dio castigo Estuvo sin partido Pero Yo creo que Esa primera decisión Abarca Abarca Se ve con Con harta personalidad Si no No es para estar Tampoco mérito Pero Pero yo sentía Que Yo ponte a Benja Cuando iba a los partidos Yo veo al Benjamín Yo lo veo entrenando Con el Juan Y con el preparador Del quiero Y siempre Muy bien parados Y yo siento Que acá le faltó La oportunidad Aquí se equivocó El que ya se fue Ya se fue ya Pero bueno Como te digo O sea A nadie de nosotros Nos conviene Que nos vaya mal Estos cuatro partidos Y son partidos Muy Muy difíciles Y ojo Que el de Barney Nos toca Nos va a tocar En el de San Luis de Quillota ¿Cómo se llama? El Luis Pariña Ahí está jugando Barney Es una cancha difícil Pero tenemos Buenos resultados sintéticos No pero ojo Que Barney Barney es de los que Tienen pacto con el diablo ¿Sí? Es madre Te lo juro Tienen pacto con el diablo Entonces a mí Me preocupa También Es que el diablo Es de la NFP El diablo Es de la NFP Acuérdense Esa Sí Hablando de eso Disculpa Paréntesis Tienes que llamar Al ADN Y cobrar Cobrar Derecho a autor Porque lo colocan Ahí Oye Nos queda un minuto Nomás Para Candidato A Bénico 2024 Ah yo te voy a decir Plata Yo traigo plata Y yo tengo plata Y me gano el Kino Y me traigo el Jaime García Pero Con mamá Con hijo Con señora Con todo incluido Oye pero mira Yo estaba viendo Igual eso Y Pucha Lo he visto yo Y Y él ve Más que nada El ¿Cómo se puede decir? El proyecto No Sí Yo creo que Si se presenta Un proyecto bueno Se puede sentar A conversar ¿Tú, Pablo? ¿A quién te está bien? Está difícil Difícil Pero Dentro de todas las cosas Que leí en Facebook En todas partes No sé cómo está La Vergara Puede ser una opción ¿Qué será la Vergara? Sí Sí Está feliz Entrenando Hoy día estaba jugando Fútbol Con el Rambo Ramírez Que se venga junto Entonces ¿Eh? Hola Juanito Mira Juanito Poco obrigado ¿Te dice Juanito? Estaba escuchando No, estaba escuchando el programa Estaba viéndolo todo el rato Entretenidísimo Buenísimo Hola, hola ¿Nombra de un Técnico Valor, traigo? Un técnico Yo iría Volmar Coleta Pero si está bien Entre Marcoleta y Vergara Eso es lo menos A mí me gusta Prefiero Ganar unos ceros Apretar Pero ganar Oh, Vergara También es buen técnico Estar metido En Liga Estar metido ¿El sobrino? El clavino ¿El sobrino? ¿El sobrino? ¿Podría ser buena alternativa Fernando Vergara? ¿O el mismo Nico Núñez? Sí, también La colega La mía Fue bien al lado Yo me traería Al Felipe Cornejo Cornejo ¿Qué se llama? No, no, no Felipe Núñez Felipe Núñez No, si lucharon ¿Salió a Recoleta? ¿Lucharon de Recoleta? De Recoleta Sí No, un proyecto Un proyecto Un proyecto serio Yo creo que Pucha, se puede por último Estar a conversar con él ¿Con Jaime García? Sí, Jaime García Antes que Antes que termine Pero va a ser La BD del 2024 O sea, todos van a andar Detrás de él Yo creo que la U La U está conversando Con él Sí, puede ser Pero la U no tiene Arreglo Si por ahí va la cosa Sí, yo creo que Se va a llegar A la ventana de Chile Pero no la querés Tanto como No, pues Oye, antes que Por favor Antes que cortemos Cariño Les mandó El Tato Camarda Tato Camarda Oye Aparte de jugar Espectacular el fútbol Es un chico adorable Adorable Así que Pero mil cariños A su familia Gracias por mandarlo Eso Oye Antes que terminen Recién estaba escuchando Cuando Pedro le preguntara A Celeste Sobre el tema De Arrué Del arquero Yo creo que El arquero Suplente Arrué Lo lleva Solamente para cumplir El tema De la banca El 21 Si Si Pues no lo puso Nunca Si Que lata Habíamos tenido Avanzado Mucho Pero es que Eso se ve en el amistoso Como un campeonato Oficial Igual uno tiene que ir A ganar Poner el tema Quien juega más Camarda Se queda Hasta el fin de 2024 Respondiéndole A esa persona Hasta el 2024 Si Tiene contrato Tiene contrato Hasta el próximo año Si Bueno Un programa especial Hablar de De lo que se viene Ojalá algún entrevistado Antes Porque va a estar dos semanas Sin fútbol Para la próxima semana Miércoles 20 Por ahí Vamos a buscar Jaime García Para contactarlo ¿A mí no está Iniciado arriba En la mina? Si Bajo el martes Estoy de noctero Bajo el martes En la mañana Y El miércoles Tengo La La charla Antes del casamiento ¿Cómo se hace? Y Ah La charla Sí Sí Tengo La charla De pedida soltero No invitaste No La pedida La soltero La tuve así como 8 años No Ahora se porta bien Ya Se porta bien El jueves Tengo la morada Tengo harta Tengo harta Así que hacer Este descanso No No hagas despedida Soltero Porque si no Después no te vas a castar Así que déjalo así Pero puede ser Una once Tranquilamente En la casa ¿Por qué todos Piensan Una once Con la suegra Una once En la casa Tranquilo Muchachito Cuando brisca ¿Por qué no? Viendo la novela No Si tenemos Los cazamos Y tenemos La luna de miel En familia Al tiro Epa Bien Excelente Nos vamos Nos vamos Al tiro Nos vamos ¿Está bien gente? ¿Está bien gente? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Tenemos harto Apoyar Un corte de Víctor Marrián Vamos Víctor Marrián Vamos con todo Chao 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 Un corte de Víctor Marrián 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!